Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos, Gobernación de Antioquia.